Música Colócate en una posición cómoda Ya sea sentado, en seiza, postura japonesa, flor de loto o tumbado Cierra los ojos y respira muy profundamente Debes centrarte en la respiración Continúas respirando cada vez más profundamente Continúas relajándote cada vez más Respiras cada vez más despacio Más profundamente Estás cada vez Más relajado Relajado Visualiza un árbol Delante de ti Y sientes su energía Conviértete en ese árbol Percibe que ese árbol Posee un tronco largo Observa las ramas y las hojas Siente como tus raíces penetran en el suelo Recoge la energía de la tierra Siente como esta energía te envuelve Ahora, las raíces penetran más profundamente Hasta llegar a un río subterráneo Hasta llegar a un río subterráneo Es un riachuelo de aguas claras Transparentes Totalmente limpias Totalmente limpias El riachuelo de aguas claras El riachuelo baña tus raíces Llevándose todos tus miedos La rabia Limitaciones Una luz dorada penetra en tus raíces Dejándote una sensación de paz Bienestar Y equilibrio Ahora desplaza de nuevo tu mente Hacia el tronco del árbol Siente que te expandes hacia arriba Siente que la energía De la cual están hechas las estrellas Es la misma que la de tu cuerpo Siéntete en comunión con las estrellas Con el universo Ahora regresas al tronco Percibe a su vez La naturaleza La vegetación Otros árboles Los pájaros Y otros seres Pequeños Los pájaros Los pájaros Termentioned Los pájaros Tres Transmite hacia todos los seres La energía de amor y comunión Compártela Esa energía es inagotable Percibe que formas parte de todo Y todo forma parte de ti Eres la misma cosa Estás en el presente Estás en paz Estás en paz Estás en paz Ahora regresas a tu cuerpo Dejas de ser el árbol Pero sigues en este estado Y vas a compartir Con todo el planeta Toda esta sensación De libertad De paz Y de amor Esa sensación Se transforma en una luz dorada Que te envuelve Siéntela Como envuelve a todo tu cuerpo Como envuelve a todo tu ser Y ahora Y ahora La vas a expandir Visualiza como Esa luz dorada Va envolviendo El lugar donde te encuentras Envuelve tu entorno Y la habitación Y la habitación O el lugar donde te encuentres Ahora mismo Ese entorno más cercano Lo envuelve Completamente Se va expandiendo Muy poco a poco Que ha emanado de tu cuerpo Ahora Esa luz Ya llega a cubrir Todo el perímetro Se va expandiendo Cada vez más Envuelve a toda la ciudad Envuelve La provincia Donde te encuentras Ahora envuelve A todo el país Esa luz Que estás compartiendo A todo el mundo A todo el mundo Se sigue expandiendo Y ya cubre Todo el continente Las夜 Las spregas rockes Ellos Acordes El de mi Esta luz dorada ya envuelve a todo el planeta, personas, animales, todo el entorno natural disfruta de esta luz con todos los beneficios que ella lleva dentro y que tú has compartido. Con ellos se sigue expandiendo por todo el universo. La luz dorada ya envuelve a todo el planeta, personas, animales, todo el planeta, personas, animales, todo el planeta. La luz dorada ya envuelve a todo el planeta, personas, animales, todo el planeta, personas, animales, todo el planeta. Mientras se sigue expandiendo esta luz, tómate tu tiempo ahora, disfruta de este momento. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos sintiendo nuestra respiración. Nuestro cuerpo. Vamos estando cada vez más presentes en el plano físico. Muy despacio. Vamos moviendo. Vamos moviendo los dedos. Movemos. Vamos ya las piernas. Vamos los brazos. Y abrimos. Vamos y cerramos. Suscríbete. Namaste. Namaste. No. 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 No.